Tengo fe con mi corazón, miedo no tengo, jamás pensé que fuese fácil En mi alma un río hay, y tú navegarás, eres mi razón de vivir Si no estás conmigo jamás podré tener, el físico para ver lo mejor de él Sin ti yo jamás podría haber visto el sol, tú me enseñas a ser mejor, yeah Tú siempre estuviste, cuando para mí no había nadie No cesai, sin secarte, con tu amor nadie me derrumba Tú siempre estuviste, cuando para mí no había nadie No cesai, sin secarte, con tu amor nadie me derrumbará Y nadie, y nadie, nadie me derrumbará Y nadie, y nadie, nadie me derrumbará Tengo fe con mi corazón, miedo no tengo, jamás pensé que fuese fácil En mi alma un río hay, y tú navegarás, eres mi razón de vivir Si no estás conmigo jamás podré tener, el físico para ver lo mejor de él Sin ti yo jamás podría haber visto el sol, tú me enseñas a ser mejor, yeah Tú siempre estuviste, cuando para mí no había nadie No cesai, sin secarte, con tu amor nadie me derrumbará Y tú siempre estuviste, cuando para mí no había nadie No cesai, sin secarte, con tu amor nadie me derrumbará Tú siempre estuviste, cuando para mí no había nadie No cesai, sin secarte, con tu amor nadie me derrumbará Y nadie, y nadie, nadie, nadie me derrumbará No cesai, sin secarte, con tu amor nadie me derrumbará No cesai, sin secarte, con tu amor nadie me derrumbará La amistad verdadera es la que me esmera, ya ha llegado el tiempo de actuar Prometo juntarlos y esta vez no dejarlos, lo de antes ya quedo atrás Somos cinco amigos, somos muy unidos, juntos vamos a luchar por el bien ¿Qué piensas? Desde ahora a triunfar, todos juntos te vamos a cantar Somos mucho party now, nuestra energía que va directo a ti Ven y sígueme a mí, yo te mostré cómo es aquí Vamos, ponte a cantar, sigue tus sueños, sigue lo lograrás Ven y sígueme a mí, come, ven y sígueme a mí Ya nos juntamos otra vez, pero esta vez no fallaré Por siempre juntos esta vez, unidos somos más fuertes Ven, ven, sígueme el poder, mira lo que vamos a hacer Por siempre juntos esta vez, unidos somos más fuertes Uh, 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 A saltar Recuerda que los cinco siempre estamos contigo Todo el tiempo y hasta el final En las buenas y en las malas Los amigos te acompañan Esta vez estamos listos para Frillando, put your hands up Desde ahora triunfar Todos juntos te vamos a cantar Vamos, feel your body down Nuestra energía que va directo a ti Ven y sígueme a mí Yo te mostraré cómo es aquí Vamos, ponte a cantar Sigue tus sueños, sé que lo lograrás Ven y sígueme a mí Come, come, ven, ven y sígueme a mí Ya nos juntamos otra vez Pero esta vez nos fallaré Por siempre juntos esta vez Unidos somos más fuertes Ven, ven, sentad el poder Mira lo que vamos a hacer Por siempre juntos esta vez Unidos somos más fuertes 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 Unida más fuertes Unida más fuertes Pero esta vez nos fallaré Unidos somos más fuertes 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 Unidos somos más fuertes, unidos somos más fuertes.